Me resta agregar que la alfabetización puede ser una fiesta y que eso es lo que queremos para los chicos y las chicas de la provincia. Queremos que esto se viva con alegría porque hay pocas cosas que un niño o una niña de seis años quieran más que aprender a leer y escribir. Que entrar, abrir esa puertita al mágico mundo de los cuentos, al mágico mundo del conocimiento, poder empezar a contar sus historias, a poder contar sus experiencias de vida y que esa puerta se tiene que abrir lo más tempranamente posible, que los chicos tienen que volver a poder aprender a leer y escribir con alegría, con entusiasmo, en primer grado. Ese desafío enorme es un desafío que solo se da cuando tenemos buena literatura, que abre el deseo a la lectura y a la escritura. Cuando los niños tienen ese deseo prendido, después es ayudar a las y los docentes a tener algunas estrategias que les permitan concretar ese deseo. Ese deseo es fundamental pero con ese deseo no alcanza. Necesitamos mucha enseñanza, necesitamos muchas estrategias docentes adecuadas y creo que lo mejor de esto es que cuando los niños y las niñas están contentos y disfrutando, cuando la maestra llega al aula y los chicos dicen, señor, hoy me lees la novela, hoy leemos la novela, creo que eso también hace que recuperemos el enorme placer por el cual nos hicimos maestras. Para eso es que elegimos esta carrera, para ver a los chicos con ese entusiasmo, con esas ganas, con esa pasión y creo que a veces si uno no logra que los chicos aprendan, esto se puede volver frustración. La alfabetización puede ser una fiesta, puede ser una frustración y puede ser un dolor para los que no aprenden. Dejar un chico un año, dos años, tres años sin aprender a leer y escribir es un enorme dolor porque los chicos terminan pensando que es su culpa, que han hecho algo mal. Cuando en realidad tenemos las herramientas, la capacidad y la posibilidad de que sea todo lo contrario, de que sea deseo, de que sea entusiasmo, de que sea aprendizaje y de que sea una enorme alegría, ya llegarán las fiestas de los libros a las escuelas y creo que eso va a ser muy importante como un momento de recuperar el enorme placer por enseñar y aprender. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias.